Cienfuegos informa al cierre del 25 de abril 16 nuevos casos autóctonos de pacientes positivos a la COVID-19. En el día se confirmaron 16 casos, todos autóctonos pertenecientes a los municipios de Cienfuegos, Abreus, Aguada, Cruces, Cumanayagua y Roda. En el caso del municipio de Cienfuegos se distribuyen por las áreas de salud de la siguiente forma. En el área 1, un caso. El área 3 con dos casos. El área 4 con un caso. El área 5 con dos casos. Y el área 7 con un caso. Abreus, dos casos. Aguada, tres. Cruces, dos. Cumanayagua y Rodas, uno respectivamente. La doctora refirió además sobre la importancia de continuar realizando con rigurosidad las pesquisas en los consejos populares y sobre el estado de los casos activos en la provincia. Al cierre de la información del día de ayer, el 69% de la población general resultó pesquisado y dentro de esa población el 95.5% de la población vulnerable. En esta pesquisa se identificaron un total de 381 personas con síntomas subjetivos de COVID, de los cuales 56 pertenecen a los grupos vulnerables. Se identificaron como sospechosos 38 personas. Todas fueron inmediatamente remitidas hacia los centros de aislamiento. Se mantienen activos al cierre de la información 66 casos, que son los pacientes confirmados que permanecen ingresados en el centro ambulatorio especializado. De estos 66 casos, 5 son menores de edad y unas gestantes. Se reportan en el día de ayer al cierre de la información un caso crítico, inestable y dos casos graves. En la conferencia de prensa se resaltó además la labor del laboratorio molecular de nuestro territorio, pues su eficiencia actualmente se muestra al 80%. Marian Cueto, Groero, Notisur.